Desde luego, lo que no debemos hacer es enmiendas como alguna señora diputada ha hecho en esta legislatura pidiendo que se aumente el déficit público en 16.800 millones de euros porque consideraba que era necesario hacer unas cosas. Es decir, no puedes presentar una enmienda para aumentar el gasto en 16.800 millones de euros y al tiempo quejarte de que la deuda pública es muy elevada. Eso, evidentemente, no tiene ningún sentido. Lo importante, en los años 16 y 17 la deuda pública, no, 15 y 16, va a mantener un nivel similar al que tiene en estos momentos y en el año 17 empezará a bajar la deuda pública. Por dos razones, porque el déficit público será más bajo y porque como consecuencia de la mejora de la actividad económica van a subir los ingresos y eso nos va a ayudar también a reducir el déficit y, por tanto, la deuda pública. Por tanto, insisto, vamos a estar los años 15 y 16 con un nivel similar al actual y a partir del 17 todo eso si seguimos haciendo la política económica actual. Claro, si se cambia la política económica, pues mire usted, ya no sé yo qué puede pasar ni con la deuda pública, ni con el empleo, ni con el crecimiento económico en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.